Gracias a Dios primeramente por darnos esta victoria, por salir sanos. Y bueno, el camino sigue siendo largo por el objetivo que tenemos, es la fase de grupos. Tras una caída en La Paz vamos recuperando para volver a retomar los primeros puestos. El objetivo es terminar primero, pero fuera de todo es lograr clasificar, ya que en la siguiente ronda nos esperan rivales muy complicados. Entonces, el objetivo creo que ya se cumplió, ahora seguir trabajando día tras día para llegar bien a la siguiente etapa. Nosotros veníamos a buscar la victoria, estos tres puntos nos daban la clasificación y bueno, subimos plantear bien el partido y nos llevamos los tres puntos. Bueno, tuvimos una buena marca después del error del primer gol, subimos reponernos del arquero jugador, así que contentos de eso, no nos dieron ni un gol e hicimos hartos goles de contra. Trato de hacer lo que puedo, entreno día a día para mejorar y bueno, gracias a Dios y gracias a mi familia que siempre está apoyando. Estamos contentos por quedarnos los tres puntos acá en casa, lo queríamos eso y gracias a Dios se nos dio, ¿no? Creo que hemos entrado un poco desconcentrados, el rival nos metió gol y bueno, por suerte pudimos despertar ese momento y pudimos remontarlo ese momento también, ¿no? El rival ya salió a buscar el partido, nos costó un poco, nos costó entendernos un poco en la cancha, pero bueno, pasa eso, el rival también juega, siento que no nos entendí muy bien, pero lo vamos a trabajar, tenemos una semana para trabajar y prepararnos para el siguiente partido, ¿no? Partido a partido espero que se nos dé como hoy y nada, vamos a seguir luchando hasta el final.